Cucurico Música Salama ropa Alors la ruche c'est de ta gestion Ca prendra la rue Ma porte Il ne faut rien faire Je t'en prie Tu es trop bien Il n'y a pas été peut-être Mais non Je l'ai pas été Et rien Je t'en prie Dans tes précaptions Je t'en prie Tu es très claire No me llame la vida, 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 me llame la vida. ¿Sabes que me llame especial? Tengo un dentitien d'embauche. ¿Tienes que trabajas? Es mi familia. Es mi opinión de la casa. No me llame. No me llame. Dentitien d'embauche es para ir a trabajar y hablar de la gente. ¿Tienes que me llame? Tu me llame la vida. Je me llame la vida. Tu me llame la vida. Tu me llame la vida. Laisse-le. Si tu me llame la vida, tu vas te nettoiler mon bureau. Laisse-le. Tu me llame la vida. C'est ma vocation. Laisse-le. Tu te dis bien l'amène. Laisse-le. Tu es dans la maison. Tu es dans la maison. Tu es dans la maison. Tu es avec ma femme. J'ai dit que je me llame la vida. Tu es dans la maison. Betupe. Betupe. Tu devais la vente avec toi. Betupe. Tu es un marché avec toi. Tu es comme ça. Tu es comme ça? Betupe. Betupe. Tu devais la vente avec toi. Tu devais la vente avec toi. ¡Gracias! 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 Bien joué. ¿Y tú? ¡No te vas a hablar! ¡No te vas a trabajar! ¡No te vas a volar! ¡No te vas a volar! ¡No te vas a volar! ¡Ca es mi defensa! ¡Ndeye Kumba! ¡Ndeye Kumba! ¡No te vas a volar! ¡Ndeye Kumba sentira mucho de mí! ¡Y tú que me llevas a mi familia! ¡Sédeyallah! ¡Sédeyallah! ¡Betal! ¡No te vas a volar! ¡No te vas a volar! ¡Ndeye Kumba es un miracle! ¡Machallah! ¡No te vas a volar en la casa, Diop! ¡Ndeye Kumba cree el a veel más vacaciones! ¡Nos afectados! ¡Nos afectados! ¡Nos afectados! ¡Nos afectados! ¡Nos afectados! ¡Nos afectados! Ah Diop! ¡Se acuerda! ¡Dói! ¡C Ferrera! ¡Nos sentimentos de negociación! Quiero hablar de un trabajo. No me preocupes, no me preocupes. No me preocupes. Dupe. Diop, dupe. Quiero que te quitteras en un lugar. Si tu n'as un lugar en donde le tienes, si tu n'as un lugar en donde le tienes, ves bien. Tu n'as un lugar en un lugar. Dupe. No, no. No sé por qué. Si tu n'as un lugar en donde le tienes, Si tu te vas a la casa, no me importa. No me importa si tu te vas a la casa. No me importa lo que te vayas. No te vayas a decir de que te vayas. ¿Café? 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 ¿Café no? No. ¿Amul Diaye? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Có es muy duro. ¿Có es muy duro? ¿Crees que yo vio? ¿Crees que yo te sé? Si tu vayas de la cara, si tu vayas a un niño de una mujer, tu vas a hacer una cara que me pierdas en la cara. Solo yo? No voy a que te lo dure, no voy a que te lo dure, no voy a que te lo dure. Si te lo dure, no vas a que te lo dure en la cara. ¿Me escuches? Cuidado, tengo tres tases sonidos. Quanto sonidos? De vez en las nывan�� yo acceso. Me gusta hacer este vino, me gusta el café. Sí, está perdido con ellos. Me gusta hacer el Transportation. Pese a ser perdido. No, me gusta. Sin tener café gemido, me disaster me 피ando. Aquí debajo te va aquí, sí. ¿Quién? Y, aquí, esta va mejor con Neni. Sí, esta va mejor con Neni. ¿Con renta? Con tu nini, ¿no? Me fuiste en mi esposa y esti? Como puedes volver al café que vendría la máscara? Como me fuiste por que tú me fuiste perdiz? Ok! Ahora a más que el villageo está quedado por venir aquí. Tu sabes lo que hago? Pero por qué me fui? Decoces-me. Tu me fui! Yo te dije que es máscara. Ahora que esta es como un medio... Quiero que te la cuida de la ciudad. ¿Por qué? ¿Dónde está el pueblo? ¿Por qué te la cuida de la ciudad? Si te vayas a la ciudad, te vayas a la calle y te vayas a la calle. Si te vayas a un terreno, te vayas a la calle. Si te vayas a un terreno y te vayas a la calle. Cueve. ¿Qué te vayas a? Si te vayas a un terreno, aquí. ¿Vale? ¿Qué me parece? ¿De acuerdo? ¿Tienes que es el Dinéa? ¿Y el Dinéa no tiene un terreno? Estas estas mientras van a ir en el lugar de la tierra. Estoy seguro que mi pueblo vaya a ir en el lugar. Hay una una mirada, ¿te ves la que me vio en él? Sí, te vio en élmio. No, en la que te llevas la locación. Solo, no... No, no hay locación. No, no llevas la locación. No llevas la locación. No llevas la locación. No llevas la locación. El hombre me ha perdido bien. Me pende a que eres de tierra. El tierra, vas a ir a ir en casa que no llevas la droga. ¿Vale a mi niño? ¿Te gusta que me haga? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!